hola chicas este es el diseño que vamos a estar transformando aquí a continuación ustedes van a ver el cambio como dice en el título es un cambio total de diseño entonces vamos a estar trabajando con los siguientes productos que les voy a estar mencionando o les voy a estar aquí enseñando vamos a estar utilizando este cover que es de guapísima el que vieron anteriormente el pincel número 8 de neofactory de fantasineros perdón y vamos a estar trabajando una uña del número 5 con punta coffin aquí lo primero que vamos a estar haciendo chicas es la técnica de reversa recuerden que la técnica de reversa se le llama así porque vamos a empezar de atrás hacia adelante entonces vamos a estar haciéndola vamos a estar aplicando la primer perla como ustedes pudieron observar la aplicamos en el área de peralte o en el área que nosotros queremos más o menos a lo largo que quede lo que es la almendra también recuerden que la almendra va de largo como se puede decir o sea dependiendo el largo de uña va a ser el largo de la almendra si hacen una una uña como de este largo el número 5 por la almendra debe ir como a la mitad para que el color de la punta quede uniforme con el largo de la misma perla de la misma almendra que vamos a estar haciendo aquí ustedes pueden observar que la segunda perla fue la área de cutícula que estoy limpiando porque me llegué a pasar a lo que es piel solamente hay que retirar lo que es el producto antes de que se llegue a secar para evitar el levantamiento y aquí sigo presionando con el pincel de neofactory número de fantasíneos perdón número 8 después más adelantito voy a estar cambiando al pincel de believe del número 12 porque ya estoy más acostumbrado a lo que es el pincelito ya pues más grande creo que es ya es este el que traigo aquí a continuación aquí solamente estoy limpiando faldones estoy limpiando este pues si faldones y estoy dándole un poquito más de figura lo que es la punta de la almendra después vuelvo a presionar el área de cutícula para sellarla perfectamente bien y después con este mismo pincel cuerpo vamos a estar presionando los laterales de la almendra es el col este es el color mate que es un color amarillo de la marca de mc este otro que es de la colección de estrellas es de mc también es un es un acrílico amarillo con glitters y este es el acrílico de fantasíneos de la colección balandra el color arena entonces vamos a estar utilizando todos esos vamos a estar haciendo las aplicaciones de diferente manera en esta zona de la uña primero vamos a empezar con el de la colección balandra que es un mix como doradito muy bonito con este vamos a estar haciendo lo que es un contorno al solamente al área de sonrisa vamos a estar aplicándole solamente poco acrílico para darle esa formita de la misma forma que tiene la almendra la vamos a estar presionando y a la vez vamos a ir aplicando un poquito más en el otro ancla de tensión recuerden que las anclas de tensión deben de ir bien rellenaditas hacia hasta arriba para que queden a la misma altura las dos y se vean uniformes se vean bonitas aquí vamos a presionar lo que es el mix para que no se me ponga ancho para que no vaya perdiendo la figura y después de esto vamos a empezar a limpiar lo que es la zona de reversa porque me llegué a subir a ella me pasé entonces hay que presionarla muy bien chicas para evitar dejar manchada lo que es la almendra y que el diseño se vaya a ver feo vamos a estarlo aplanando perfectamente bien quitándole pincelando lo que son los laterales para que se quite bien 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 lo que lo que se quedó arriba de la almendra y ahora a la vez como pueden observar o lo pudieron estar observando estoy aplanando perfectamente bien lo que es el mix para que solamente quede como un contorno no quiero que quede muy ancho ni muy grueso entonces que solamente sea como un contorno después de esto vamos a empezar a aplicar lo que es el color amarillo piolín que es un color mate como les dije de fan de mc perdón y lo vamos a estar subiendo a lo que son las anclas de tensión un poco no tan arriba solamente donde queda el espacio donde no aplicamos el color el tono de la mezcla vamos a estar difuminando presionando los laterales para evitar perder lo que es la forma de la punta y después aquí aplicamos otra perlita más en área de punta esta la vamos a estar difuminando o la vamos a estar presionando para que se integre con la primer perla que pusimos y el color nos quede lo más uniforme posible aquí de nueva cuenta vamos a aplicar un poquito más aquí como pueden observar aplique una perlita más pequeña con la punta del pincel la subo hasta el ancla de tensión para que me quede el color uniforme y después con la punta voy presionando para que se vaya sellando y no queden escalones entre las dos entre los dos perdón los dos tonos voy a limpiar lo que es la zona del área de mezcla donde aplique la mezcla y este y pues no quiero que se manche no quiero que se tape entonces solamente lo aplique y le limpie vamos a estar aplicando la el otro color que es el de destellos esto solamente es para darle un poquito de brillito extra a lo que es el diseño vamos a estar tratando lo de aplicar perfectamente uniforme y aquí ya empezamos a encapsular chicas aquí no sabía que se me vea que no estaba grabando pero ustedes van a ver cómo encapsulamos las últimas dos perlas esta que estoy difuminando es la del área de peralte y vamos a empezar a aplicar otra perlita más en área de punta para dar el grosor adecuado a lo que es este diseño aquí vamos a estarlo aplicando a continuación aquí disculpen el tiempo que me tardé aquí lo aplicamos vamos a estarlo difuminando hacia área de peralte para que quede uniforme con la perla anterior y así como les digo anteriormente pues no me queden escalones vean cómo se quedó el peralte vean cómo quedó la uña la uña bien formada bien encapsulada y vamos a dar limado con esta 100 100 a los faldones vamos a retirar faldones primeramente yo recuerde que empiezo por esos faldones después vamos a darle limado a los laterales en forma sesgadita por la punta que es una punta coffin vamos a estar dándole limado a la punta para cuadrarla perfectamente que quede muy cuadradita muy bonita y aquí hay que refirmar lo que son los faldones los laterales chicas recuerden que si les queda un poquito acrílico tocando piel pues solamente retirárselo verdad después de esto vamos a pasar a limar con el drill el drill estoy utilizando un drill que no tiene marca pero la verdad me ha salido muy 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 bueno y estoy utilizando una punta carvail de grano medio es un grano medio no es un grano filoso ni un grano agresivo es un grano medio y créanme que esta punta hace pues maravillas me gusta mucho como lima deja casilla perfectamente bien si yo quiero no pulo pero a mí la verdad me gusta pulir mucho lo que son los trabajos entonces esta punta hace un buen trabajo pero yo por si las dudas yo de todos modos pulo siempre lo que son los trabajos que yo hago aquí vamos a retirar ya el exceso que pueda quedar en los laterales perfectamente y limpiamos el área de punta por la parte de abajo y así es como va que va quedando chicas así es como está quedando después de esto vamos a darle pulido que como pueden observar ustedes vamos a pulir muy bien lo que es la uña pulirla perfectamente para quitar cualquier tipo de rayadura que nos haya podido quedar con el drill y después vamos a darle con el siguiente lado que es el más fino para terminar de pulir lo que es esta esta uña vamos a darle perfectamente muy bien chicas quitando filos y faldones o sea los filos de los faldones y los filos de la punta aquí con un bledo vamos a sacudir perfectamente bien la superficie voy a rociar sanitizante para quitar red para retirar retirar perdón totalmente lo que es el polvito y no me quede nada nada sucia lo que es la uña así es como se va quedando chicas así es como va vamos vamos este dejando lo que es el diseño después aquí vamos a hacer una tercera dimensión que solamente es una florecita como de cuatro pétalos una una florecita muy básica que ustedes la pueden observar como es que yo aplico lo que es la primer perla y la jalo hacia abajo como si fuera una gotita después voy a aplicar la siguiente perla a un lado de ellas recuerden que es muy importante que las perlas no se suban arriba de las otras si es así moja tu pincel con la y con la pura punta divide lo que son las perlas para que no se vean solamente así como dos bolitas empalmadas después de esto con el pincel a 45 lo que voy a estar haciendo es presionarlo para aplanar lo que es el pétalo y abrirlo un poco hacia los lados vean cómo lo hago aquí a 45 lo estoy aplanando y lo estoy llevando de un ladito al otro no abriéndolo mucho porque lo que quiero es que dé como la que dé como el aspecto de una florecita solamente así pequeña pero solamente este que sean puros pétalos para que dé un como si sea un resultado más realista que se vea más bonito estos dos últimos pétalos son los que vamos a estar haciendo y después de esto vamos a pegar algunos cristales en algunas zonas de lo que es la florecita para terminar ya de decorar lo que es este diseño y después de eso vamos a estar haciendo la aplicación del gel para dar finalizado a este diseño y ustedes puedan ver el resultado final recuerden chicas y chicos si no están suscritas y o suscritos y andan de casualidad por este canal los invito a que se suscriban a que le dejen un like al vídeo si les si les llegó a gustar lo que es el resultado final dejen sus comentarios compartan el en vivo y no olviden cliquear la campanita de notificaciones para cada vez que yo subo un vídeo estén al tanto con ellos para que no se los pierdan aquí como les dije anteriormente pues en puntos distintos vamos a estar haciendo la aplicación de algunos cristales yo les aconsejo que cuando sean tercera dimensión muy pequeña que no sea mucha tercera dimensión pues apliquen cristales muy pequeños para que no se vea lo que es la uña como que saturada sino que solamente se vea decorada aquí yo antes de aplicar lo que es el gel vamos a estar aplicando una capita de primer para después lo aplicamos en punta y aplicamos en área de cutícula para después aplicar lo que es el gel finalizador este es un top gel es un top gel ya no me acuerdo de qué marca es pero la verdad ahí lo tenía lo quise seguir utilizando y me gusta bastante como es que deja el brillo me gusta como es que es que él deja la uña ya para finalizarla entonces aquí es solamente lo que voy a hacer es dar finalizado con el gel y les muestro el resultado final chicas es el resultado final la verdad se ve mucho la diferencia del diseño anterior a este la verdad me gustó bastante y pues bueno espero que también a ustedes como les dije recuerden dejar un like comentar y compartir esta este vídeo para que más gente se una a este canal y yo me despido soy su amigo divoneos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez chayito valdez chayito valdez chayito valdez